¡Hola, polinesios! ¡Estamos en el fin del mundo! Oigan, encontramos un inquilino que ha vivido durante 5 años aquí en el aeropuerto y se llama Morena. Nos dijeron que Morena se alimenta de pájaros que llegan a meterse al aeropuerto, que conejos también. Bien carnívoro, Morena. Eran estas muñequillas monigotas que me acabo de encontrar, comiendo deliciosas frente a la pista de aterrizaje y despedida. Estamos parando jugo y café mientras vemos que nuestro avión llegue y no manches, estamos avistallando. Hemos volado desde la tierra firme de Argentina para llegar a la última isla más grande de este continente, que se llama Tierra de Fuego. Se llama así porque hacía tanto frío que distintas comunidades y personas prendían fuego, entonces tú veías a lo lejos esta isla, se veía así llena de fuego, por eso se llama Tierra de Fuego. De hecho, normalmente está nevada, ahorita estamos en primavera y por eso es que se ve verde. Y pues queremos aprovechar este clima para explorarla, conocerla porque es uno de los lugares que siempre hayamos querido visitar y vamos a estar yendo desde tren, canoa, descubriendo a la gente que vive por acá. Las montañas hasta llegar al fin del mundo. Oigan, estamos llegando a un lugar en donde hay castores, este árbol fue cortado por un castoro, uno o varios castores y vean el tamaño del tronco y vean lo que hicieron, tiraron un árbol, tienen dos dientes y deben de estar demasiado filosos, ahorita yo lo intenté. No hombre, Lesslie. Vean su trabajo. O sea, qué buen trabajo. Trabajo fino. Pero además nos están diciendo que esto es lo que comen, o sea ellos comen la corteza del árbol, estos que ven café, eso es lo que ellos se comen, es su alimento. Ahí estás comiendo. Pues si lo comen. Un día te nos vas a morir con lodo y con palos como estos, que es súper resistente, construyen su madriguera. Pero de verdad es impresionante, no se tardan años, tardan semanas en hacer una boliguera. Polinesios bienvenidos a la castorea, bienvenidos al bosque, les vamos a dar un tour de castores, bienvenidos. Humanos inconscientes los trajeron de Canadá y los trajeron a la Patagonia y ahora son una plaga. Ustedes se paran, pueden pararse y saltar de forma tranquila, que no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué crees? Estaba volando Milo y de repente, se atoró en esos árboles y ha caído. No, se dobló. Ay babosa, me asusta. Justo estamos llegando al último punto de este continente en nuestro viaje. Ay no manches. Esto es el océano y después de eso, la Antártida está por allá. Karen se acaba de dar cuenta que lo que sigue después de este océano es la Antártida, ¿qué estabas pensando? ¿Saben qué crees? A mi gilo. Esa es mi tontera que estabas. Todo este tiempo nos han estado hablando de la Antártida, nuestros guías, ya saben de aquí barcos a la Antártida y es como que claro tiene sentido porque el planeta es redondo entonces le dan la vuelta a la Antártida. Creen que la Antártida era Alaska. ¿Tú creíste que este era yo? ¿Tú creíste que yo era él? No, pero es que hubieran visto su cara cuando se dio cuenta. No sé si ustedes sabían, pero la Antártida no puede ser visitada solamente con fines científicos. ¿Qué será que está escondido ahí? Está horrible. Está muy padre, muy impresionante que hayamos podido llegar hasta este sitio y lo mejor es que podemos compartir con ustedes. Polinesios, así se ve el fin del mundo. Llegamos al final del mapa. En un videojuego llegas al final del mapa. Oigan, sería padre ir al otro final del mapa hasta arriba. Llegamos a orilla de un lago y aquí vamos a hacer una fogata para tomar alguna bebida caliente y vamos a conseguir ahora la madera que necesitamos. Lo que prenda rápido, lo que esté más seco. Aquí ya armaron este kit de bebidas. Tenemos distintos tipos de té, tenemos para tomar chocolate, café. Ya me entregaron mi chocolate. Ah, wow. El chocolate literal es una barra de chocolate. Vamos, esto es como el mejor plan, ¿no? Salir de la naturaleza, preparar un café, una bebida, algo y pasarla bien. Es mejor que quedarte a ver la televisión. Salgan, exploren la tierra. Hemos llegado con Miguel y Silvia que son un matrimonio que ofrece comidas en su casa que está frente al mar, al final de esta isla en tierra de fuego. Y nos están contando un poco de cómo es su vida aquí sin vecinos y sin nadie alrededor. Cosas random de El Fin del Mundo. Un perro que está a punto de conducir. Vuela. ¿Siempre han pescado toda su vida? No, desde el 91 empezamos a pescar. Pescamos con red y con caña. Y yo por ahí me voy a juntar el pulpo. Saco con la mano el pulpo. ¿Ah, sí? Ah, sí. Del mar, del pescar. No sabés qué experiencia más linda ir a buscar pulpo. Y entonces con el frío no. A veces hemos llegado a tener en invierno cerca de 26 grados. Celudito, ¿eh? No fue, no, estaba así. Esta es la manera en la que ellos consiguen agua. Lo que hicieron fue cavaron como un pozo donde llega el agua del deshielo de las montañas. Y la tienen infinita para ellos. Al parecer aquí en la casa hay escabeche de castor. Castor en escabeche. Entonces vamos a ver cómo sabe. Yo no pruebo eso. Ok, acaba de llegar el castor a la mesa. Se ve como carne de res. A ver Rafael, dale duro a esto. Ay, sí está dura la carne, ¿eh? A ver qué rico. ¿Lista? ¿A qué sabe? A castorcito. No sé, como no tiene grasa. No tiene grasa. Y el sabor, no sé, no puedo decir. No, pero sí sabe a madera. Y cuando le quitas ya todo el sabor del escabeche, sí me gusta. Acabamos de llegar a una granja bastante única porque tiene muchos animales, pero en especial unas vacas que son peludas, miren. Ellas compiten en concursos con su raza para ver qué tan bien están. Qué tan pura está la raza. Y aquí está la ganadora. Tenemos a la ganadora del año pasado. Estoy con la ganadora, la winner. Qué bonitas son, ¿no? Cómo estás preciosa. No me toques, soy famosa. Estamos probando mate argentino, que es esta bebida que hacen con yerba. Procesa, se muele. Es como si fuera una infusión. Es fuerte así. Es una tradición argentina. Es una bebida que se comparte así, entonces se sirve el mate, se va sirviendo agua caliente y se va pasando. Se la vas pasando entre todos. Delicioso. Estamos en el fin del mundo. Estamos en Cabo San Pablo. Y hay un barco enorme. Abandonado. Que es un barco de estos industriales. Llevaba cemento. Algo le pasó a los motores y se quedó aquí. Pero ¿saben qué sería lo más interesante? Poderlo explorar. Los planes sí lo van a poder hacer con Rafa, que es el piloto de este día con Milo. ¡Listo! ¡Vamos! Lo que estoy viendo es el barco desde arriba. Vamos a acercarnos a él. ¡Wow! Está abierto. ¡No manches! ¡Yo quiero manches! Una parte. Estoy entrando, pero está roto el barco por la parte de abajo. De adentro. Estoy entrando, pero está roto el barco por la parte de abajo. Están metiendo a las personas al barco por el hoyo que tiene. ¡Vamos a entrar al hoyo! ¡Vayan ustedes! ¡Vayan ustedes! ¡Vayan ustedes! ¡Vamos a entrar! ¡Dicen que hay un hoyo! De bestias extintas. Tenemos a un humano que es curioso por naturaleza. Está explorando uno de los barcos abandonados aquí en la Patagonia, en el fin del mundo. Está analizando y viendo cómo va a hacer su maniobra para poder entrar. Muy bien. Bueno, ha entrado. ¡Oh, Dios mío! Ahí otra vez se extinta ahí. Y bueno, puede ser que éste logre su hazaña o muere en el intento. La curiosidad del humano puede ser su gloria o puede ser su muerte. Síganos para más capítulos. Antes de que subas y veas, ¿de qué crees que era este barco? De cemento habían dicho, ¿no? Ah, sí, sí. Escuché. Tengo mucha atención porque yo no hago mucha atención. Aquí están lo que sobró del desecho de cemento. Ahí están los bloques de cemento. Eran costales de cemento. Sí, eran costales de cemento. ¿Dónde están? Ajá. A ver, a ver, a ver. ¿Qué top Pepe son el día de hoy? Pepe Márquez. Pepe Márquez. Pepe Márquez. Pepe Márquez. Lentes. Aba. Blusa. Donato Perro. Yo soy de Fierce y Pepe Márquez. Pepe Márquez. Pepe Márquez. Pepe Márquez. Te ganamos, chatita. Oigan, encontré una manera y pude subir hasta la cubierta. Vean, estamos acá arriba. Wow, está padrísimo. Solo que hay que tener mucho cuidado con el piso porque como está oxidado se podría romper en cualquier momento. Wow, un baño. Aquí te colocas. Eso fue innecesario, pero divertido. Lo que yo tengo que hacer es buscar los puntos más sólidos para que no me caiga o no se rompa. Hay que tener mucho cuidado de donde pisamos. ¡Eso! Estuvo increíble, increíble. Todo es increíble. Y en nuestro camino nos encontramos un hotel que está abandonado totalmente. Vamos a entrar por la puerta principal. Por la recepción. Miren, alguien se vino acá a emborrachar. No, hubo una fiesta aquí, choncha. La tubería. Nos ha habido muchas fiestas aquí. Sí, a veces los huéspedes vienen acá a emborracharse. ¡Hasta el amanecer! De 6 a 10 servimos el desayuno aquí y en la tarde, noche, la cena aquí en el talón. Y hubo... ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ay, ay, ay! En la casa. El ritual acá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ven, ven, ven! Ah, mira, hasta dice bruja. Gabriel Bruja. ¿Qué dice? No repitas Gabriel Bruja tanto que tal si se aparece. Seguimos recorriendo el último lugar del planeta y detrás de mí hay unos caballitos salvajes. No tienen dueño, o sea, ellos son libres como deberían de ser todos los animales. Y los encontramos porque estamos intentando llegar a esa colina porque en la cima hay un faro. Uno de los faros del fin del mundo y solamente duró en pie 4 años porque hubo un terremoto que afectó la construcción y ya no se podía usar. Karen, solamente queda de recuerdo y en realidad no es muy grande, es una habitación pequeñita. Y arriba supongo que van a prender el fuego para que los navegantes pudieran ver que estaban llegando a Tierra de Fuego. Llegaban por allá, veían el faro y sabían que había tierra allá cerca. Estamos llegando a una estación de tren donde vamos a tomar un ferrocarril para recorrer Tierra de Fuego. ¡Ah, no manches! Pensé que era un tren grande, pero vean los vagones, o sea... Karen y Lely se van.